¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo un súper video porque vamos a estar probando juntas esta marca que está entrando muy duro a México que se llama Root Cosmetics. Así que si quieres saber cómo creé este maquillaje, te invito a que te quedes viendo. Pues vamos a comenzar con este video, hermosas. Pero primero les voy a mostrar todo lo que me mandó esta tienda que se llama Gogo Makeup. Y yo obviamente ya lo destapé porque no pude con la curiosidad. Así que todo venía en esta cajita. La verdad es que llegó muy rápido este paquete. Me sorprendió mucho. Y ellos me mandaron esta bolsita de regalo. Vean qué bonita está. Tiene de esta manera. Todavía no la destapo, pero se ve bastante coqueta. Después lo primero que se asoma es este producto que es un... Dice Mist Makeup. Es como un fijador de maquillaje. Y todos los productos que ustedes van a estar viendo a continuación son de esta marca que está entrando muy duro aquí a México que se llama Root Cosmetics. Entonces el primer producto que ustedes están viendo es este que dice Shine Control Lasting Makeup Mist. Y básicamente pues es como un fijador de maquillaje, pero hace que tu maquillaje como que dure mucho tiempo. Yo honestamente no he probado nada, absolutamente nada de esta marca, pero se los quería compartir. Después por aquí se asoma esta paleta que se llama Makeup White and Attitude. Esta paleta trae sombras para hacer las cejas, trae contorno y trae sombras para los ojos. Viene de esta manera. Es una paleta muy bonita, miren. Muy bonita. Y yo creo que voy a estar utilizando de aquí algunos colores para... Como rubor y como iluminador. La verdad es que los empaques son muy, muy, muy bonitos. Después viene por aquí estos productos porque todo viene excelentemente envuelto y eso me agrada mucho. Por lo regular cuando no envuelven bien los productos y más el maquillaje siempre tiende como a romperse. Y luego viene este que dice Bubble Delicious. No, Bubblelicious. Dice Lip Exfoliante. Y miren, viene en esta presentación muy bonita. No le alcanzo a percibir el olor, pero viene así. Está como coqueto el empaque. Después viene este otro que dice Lip Primer. Lip Primer. O sea, no sabía que había un primer para los labios. Y viene en esta presentación, miren. Tiene un ligero aroma como a vainilla. Estos productos la verdad es que son muy, muy nuevos para mí. Después viene aquí otro paquetito. Y viene este que dice Reflex Waterproof Concealer. Wow, concealer en el tono fair. Y luego viene este otro que dice Makeup Acer. Vamos a ver. Y viene de esta manera. Honestamente este no sé qué sea. Ay, ya le tiré lo de abajo. Bueno. Viene así. Quiero pensar que es como un producto como para borrar. Está como húmedo. Este sí no tengo idea qué puede hacer. Pero por la parte de aquí abajo vienen otros, como la brochita que trae. Trae tres, pero bueno, a mí se me cayó. Pero viene de esta manera. Esto se me hace muy nuevo también. La verdad es que no lo había visto. Después viene por aquí estos productos. Que este dice Double Trouble Foundation más Concealer. O sea, es una base de maquillaje, corrector y base. Yo soy, bueno, yo tengo el tono tan, que es este. Y después viene por aquí este que dice Under A Primer. O sea, es mucho primer. Miren. La verdad es que estos productos sí son como muy, muy nuevos. Y viene también este que me imagino que es un polvo. Dice Makeup With Attitude. Y dice Estudio Finish Mineral Powder. UHV, miren. Este es el tono Banana. A ver, este me interesa porque estos tonos en Banana nada más tengo un polvo que es el de LA Girl. Y esta es la presentación, miren. La verdad es que se ve bonita, bonita esta marca. Yo, como les digo, bueno, no tenía como nada de ello. Pero me mandaron también esta hermosa paleta que yo la quería mucho, que es la Too Much Drama. Y trae 18 colores. Y con esta paleta voy a hacer mi maquillaje de ojos porque esta paleta es muy, muy, muy parecida a la de Huda Beauty. Y viene de esta manera. De hecho, en un evento que tuve apenas con Innovela también me dieron esta paleta. Así que ahorita tengo dos. Pero vean qué bonita está. Entonces, estoy viendo que no se me pase nada. Creo que es todo lo que me mandaron. Ah, no es cierto. Y también me mandaron estos bonitos aretes que quiero que los chequen. A mí me gustaron mucho. Miren. Son como de Shakira. Ahí. Vienen estos y vienen estos otros que son unas florecitas. Entonces, eso fue todo lo que me mandó la tienda GoGo Makeup. Pero ellos me mandaron su carta de presentación. Y les voy a leer un poco acerca de lo que ellos manejan. Dice que manejan una honestidad, pasión y excelencia por su servicio y su enfoque. Son una empresa enamorada del maquillaje. Y están ubicados en la ciudad de Guadalajara. No tienen tienda física. Todo es en línea. Y su servicio es único porque el trato a sus clientes es inigualable. Eso es excelente. La compra con nosotros es 100% segura. Y la experiencia de compra en GoGo Makeup es simplemente extraordinaria. Eso nos distingue desde el primer momento. La verdad es que sí. Las chicas son muy, muy amables. Y pues, démosle la oportunidad a tiendas en línea. Porque tienen cosas muy bonitas que posiblemente luego no encontremos como en el centro de la Ciudad de México. Tenemos diferentes marcas con las que trabajamos. Como Beauty Creations, Adara, Marifere, Prolux, Ruth, By Apple, Bisú, Cala, LA Colors, Prosa, Shellow, Clean Color, Amor West, LA Girl, J.Cat, Julia Sánchez, Mary Kay y Ives Rocher. Nuestro catálogo va creciendo conforme nuestros clientes nos lo solicitan de alguna marca en especial. Tenemos precios de menudeo y de mayoreo. Es decir, si compran tres piezas iguales u ocho piezas diferentes, obtienen precio de mayoreo. La mecánica de envíos es muy sencilla. Nos mandan su lista de lo que les gustó. Lo cotizamos. Y si están de acuerdo, pueden realizar su depósito. Y después mandamos su paquete a lo que es la mensajería. Y bueno, ellos me dieron una lista de precios de mayoreo y de menudeo. Entonces conforme yo vaya utilizando los productos les voy a ir diciendo cuánto cuestan. A mí la verdad es que me parece excelente porque como les digo, yo no había probado la marca Ruth Cosmetics. Aquí en México yo cuando la conocí fue con Trendy. Creo que para mí fueron los primeros que la trajeron. Ahorita ya hay varias tiendas en el centro que la están trayendo. Pero la verdad es que yo no había tenido la oportunidad de adquirir nada. Y me estaba esperando. Pero cuando vi esa paleta de Too Much Drama dije, la necesito en mi vida. Así que vamos a comenzar con el maquillaje. Y bueno chicas, lo primero que voy a estar utilizando es esta base de maquillaje que también tiene corrector. Y esta es la Double Troll. Y la voy a utilizar como primer, pero para ojos. Pero esta base de maquillaje tiene un precio de mayoreo de $170 pesos. Y de menudeo de $183. Entonces lo que voy a hacer es quitar la tapita que viene aquí. Y después voy a aplicar un poco en esta brochita plana que es básicamente con la que yo me acomodo. Voy a empezar a aplicar el producto en mi párpado. Lo que les quiero platicar de esta base es que es muy pesada. La verdad es que yo siento que tiene una cobertura de media a completa. No sé si para las personas que tengan la piel seca, esta base les pueda funcionar porque sí es pesada. Pero para mí que tengo la piel grasa o para personas con piel mixta, la verdad es que quedaría increíble. Se difumina muy bien. Entonces si aquí en el párpado va bien, me imagino que en todo el rostro pues también. Lo único que vamos a ver es en cuanto a la duración. Así que bueno, ahora sí vamos a pasar a utilizar esta hermosa paleta que es la Too Much Drama. Esta paleta y esta marca dice que son libres de crueldad animal. Es hecha en Los Ángeles, California, pero la fabrican en China como ya muchas marcas. Y como les digo, esta paleta es muy, muy, muy parecida. Y pues en cuanto a los colores a lo que es Huda Beauty, pero es a un menor precio. Y eso la verdad es que me parece bastante bien. Entonces me imagino que esto de Make Up With Attitude es como su lema. Y ahora te voy a pasar a mostrar los colores de esta hermosa paleta. Vienen de esta manera. Está súper bonita. Trae 18 gramos. Y pues vamos a empezar a utilizarla. Lo primero que voy a utilizar es este tono que está aquí, que es el tono Honey. Con este tono yo voy a sellar todo, la prebase que puse en mi ojo. Entonces voy a estarla aplicando con una brochita para difuminar. La verdad es que sí es un poco polvosa, pero siento que el pigmento se queda muy bien en el párpado. Te hice un acercamiento para que veas los colores tan bonitos que contiene esta paleta. Trae algunas sombras mate, trae algunas sombras shimmer, pero es de ese pigmento comprimido. La pigmentación la verdad es que es muy buena. Y es una paleta muy completa para hacerte un look tanto de día como de noche. Voy a estar tomando este tono que está aquí, que se llama The Bond. Es un tono entre café y naranja, pero ladrillo. Y este va a ser mi primer color de transición. Lo voy a estar aplicando en la cuenca, pero lo voy a llevar hacia el área de mi lagrimal. La verdad es que con muy poquito que tomes, pigmenta muy bien. Voy a ir difuminándolo poco a poco, entonces hay que tomarnos nuestro tiempo y hacerlo con delicadeza. Enseguida voy a pasar a tomar este tono que está aquí, que se llama Love You Not. Es un tono más vino y este lo voy a estar aplicando en la esquina del párpado. Voy a dar un poco de profundidad. Voy a pasar a tomar este tono que está aquí, que se llama Love You Baby. Es el tono de los cafés más oscuro de esta paletita. Entonces este maquillaje lo estoy haciendo como muy... Pues muy oscuro. Voy a meterlo. Entonces ahorita voy a difuminar bien. Chicas, creo que no les dije, pero esta paleta en la tienda de Gogo Makeup tiene un precio de mayoreo de $320 pesos y de menudeo de $340. Entonces después voy a empezar a difuminar bien todos los colores. Estoy utilizando una brocha de pelo más suelto. Bueno, así es como se ve la sombra comprimida. La verdad es que es muy sedosa, solo que sí suelta como mucho polvito. Y ahora voy a marcar un poco más esta área con una brochita pequeña. Voy a pasar a tomar este tono que se llama Classy Sassy. Es un tono, pues, nude. Y este tono lo voy a estar aplicando en mi huesito de la ceja. Para limpiar muy bien esa área. Ahora voy a pasar a fijar un poco las sombras con este producto que es el Shine Control. Este tiene un precio de menudeo de $120 pesos y de mayoreo de $130 pesos. Entonces yo lo voy a estar aplicando en todo el rostro. A mí que tengo la piel grasa, los fijadores de maquillaje son una maravilla para mi piel. Porque hace que mi maquillaje me dure más y aparte no se agregue tanta grasa durante el día. Entonces voy a dejar que se absorba bien. Ahora voy a pasar a tomar la Double Trouble, que es esta base de maquillaje con corrector. La voy a estar aplicando con esponjita. El tono que yo tengo es Tant. Y pues la verdad es que la cobertura se ve bien. Pesadita la base, pero posiblemente pueda ser de mis favoritas. Ahora voy a pasar a sellar mi maquillaje. Voy a estar utilizando este polvo que es el Banana. Se llama Ultra High Definition Studio Finish Mineral Powder Banana de Root Cosmetics. Este tiene un precio de menudeo de $120 pesos y de mayoreo de $130 pesos. Trae esta esponjita aplicadora, pero pues yo la voy a estar aplicando con brocha. Así que voy a poner un poco en la tapa del polvo. Y voy a empezar a sellar. Voy a comenzar sellando el área de la ojera. Muy bien. Y después voy a esparcir el producto. Voy a tomar la sombra de Bond y la voy a estar aplicando en la línea de las pestañas inferiores. Voy a tomar el tono Not Your Baby y lo voy a poner en esta esquina. Voy a utilizar el Bubblicious, que es este lip exfoliante. Y este tiene un precio de menudeo de $190 pesos y de mayoreo de $200 pesos. Entonces voy a aplicar un poco en mi mano, en mi mano y en mi dedo. Y lo voy a estar aplicando en mis labios. Yo siento que es como muy espesito. Pero miren, si exfolia. Chicas, ahora voy a pasar a utilizar la otra paleta que me mandaron, que es esta que se llama In Your Face. De aquí voy a estar utilizando el iluminador. Esta paleta tiene un precio de mayoreo de $2.96 y de menudeo de $314. Así que vamos a ver qué tal pigmenta su iluminador. La verdad es que lo siento muy sutil. Para mí que me gusta el brillo, siento que sí, como que le falta un poquito. Porque el otro día en la expo estaba viendo los iluminadores de Ruth, que vienen individuales. ¡Fum! Pigmentan precioso. Y tengo ganas de probarlos. Pero este la verdad es que sí se ve, pero muy sutil. Chicas, así es como quedaría este maquillaje con la marca Ruth Cosmetics. La verdad es que la marca me sorprendió muchísimo. La pigmentación es excelente. La base de maquillaje, la Double Trouble, es una cosa magnífica. Y yo creo que va a ser de mis bases de maquillaje favoritas. Porque tiene una cobertura de media alta muy, muy buena. Aparte es como construible. Y este producto para los labios, el Bubblicious. Bubblicious. Me dejó los labios súper suavecitos. No probé como todos los productos que me mandaron. Pero los voy a ir probando poco a poco. Y los invito a que les den una oportunidad a estas chicas de la marca Google Makeup. Porque son súper cumplidas. A mí me llegó mi paquete muy rápido. Todo muy bien protegido. Y aparte son súper amables. Siempre te contestan y eso me encanta. Hay que impulsar a nuestro país y apoyar a los emprendedores mexicanos. Entonces, hermosas, en la cajita de información les voy a dejar todas las redes sociales de Google Makeup. Por si ustedes quieren hacer algún pedido y son de otra parte de la República. Y por su casa, pues no venden como todos los productos que yo les mostré. Recuerda también que a mí en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Venice para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Y obviamente nuestra familia siga creciendo y creciendo porque cada vez somos más y más que emoción. Y no olvides también suscribirte a mi canal y activar mis notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Déjame tus comentarios y platícame si tú ya probaste esta marca, qué tal te pareció, cuál es tu producto favorito y todo, todo. Yo voy a estar contestando. Les mando muchísimos besos, muchísimos abrazos y muchísimos apapachos. Nos vemos pronto.